¿Cómo es posible desapegarte de las personas que amas? Esa es la pregunta más difícil de los seres humanos, para los seres humanos. ¿Por qué? Porque el desapego, como estamos diciendo, es una de las cosas más difíciles de todas. Porque yo me puedo desapegar de un computador, de una casa, de un país, pero me puedo desapegar de mi mamá, o de mi pareja, o de mis hijos, más difícil. ¿Ok? Porque nosotros somos humanos, entonces, vivimos en este mundo equivocado, que necesitamos todo el tiempo personas. Entonces, el desapego se logra cuando nosotros nos desapegamos de absolutamente todo. ¿Tú amas a tu hijo? Sí. ¿Qué es que te dice que tú no debes amar a tus hijos, o a tu pareja, o a tus padres? Pero aquí estamos hablando de algo diferente. Una cosa es amar, una cosa es ser apegado a estas personas. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, o la una o la otra. Entonces, amar significa que tú no estás poseyendo a nadie, ni tu hijo, ni nadie. Es tu hijo, tú lo amas muchísimo, pero no tiene nada que hacer con el apego. Si es tu hijo, o esta pareja, o alguien, un día se va, o se muere, ¿qué pasa? Tú sufres, entonces estás apegado. ¿Ok? El amor es más allá, el amor es más a nivel sutil, más que a nivel de apego físico con alguien. ¿Ok? Entonces, y por eso es tan difícil. Pero eso, pues, estamos hablando de las personas. Si queremos trascender, necesitamos desapegar, ¿no aún de qué? De nosotros mismos, de la mente. O del yo, del ego. Y ese es el desapego más grande que hay, aún más de la pareja, del hijo, de los padres. O del país, o de lo que sea. El desapego. Gracias.